El Consejo Municipal de Pinchote, a través de un convenio con la Escuela Superior de Administración Pública, ha iniciado el proceso del concurso de elección del personero para esta población en el periodo 2020-2024, comenzando con la divulgación de la convocatoria por los diferentes medios de comunicación. Del 21 de agosto al 3 de septiembre está la etapa de divulgación y a partir del 4 de septiembre al 19 de septiembre tenemos la etapa de inscripción. Por eso estamos invitando desde acá a todas las personas que estén interesadas en participar de la convocatoria para la elección del personero municipal periodo 2020-2024 del municipio de Pinchote, estén atentos a la divulgación que se hace a través de la web del municipio, del Consejo Municipal de Pinchote y a través de la plataforma que establece oficialmente la ESAP para este concurso. El periodo del personero actual terminará el 28 de febrero del 2020 y el nuevo funcionario iniciará sus labores el 1 de marzo del próximo año, hasta el 28 de febrero del 2024. Después de la inscripción ya viene la etapa de lo que corresponde a las documentaciones que tienen, se van a publicar unos documentos de estudio, posteriormente vienen ya las evaluaciones y estas evaluaciones se van a hacer en la ciudad de Bucaramanga y posteriormente la evaluación para entregar el 30 de diciembre la lista de elegibles por parte de la ESAP para que la lista de elegibles hasta lo que corresponde a las evaluaciones y quedaría pendiente la etapa final que es la entrevista, pero que la entrevista ya se haría en el mes de enero y ya le corresponde al nuevo Consejo Municipal hacer la entrevista que es la etapa final del concurso. Con relación a los requisitos para las personas interesadas en participar, el asesor jurídico del Consejo de Pinchote informó. Los requisitos para, como es un municipio de sexta categoría, el requisito es haber terminado materias en la disciplina de Derecho y tienen pues lógicamente alguna, la convocatoria le da un puntaje a aquellas personas que tienen un mayor número de experiencias, tienen un puntaje superior, entonces eso les da posibilidad de que tengan una mejor evaluación y un mejor puntaje al final del proceso. Las hojas de vida y todos los requisitos que se exigen a través de esta convocatoria se hace por proceso virtual a través de la plataforma que la ESAP ha dispuesto para el concurso del personero del municipio de Pinchote.